Bueno, el último disertante, don Pepe, que además es del cuaderno Félix, trajo un montón de presentes. Bueno, ante todo, gracias a todos, gracias por la invitación, y doy gracias que estoy rodeado de gente tan importante, y con la señora, la especial, acá es mi compañero, Carlos Garza, y todo el grupo que te atreve a ustedes, que invito a todos los que están aquí, están aquí, están aquí, están aquí, están aquí, son aquí. Bueno, mi experiencia como mi doctor y técnico en el cuaderno Félix, a la banca, cuando somos un portado por fuerza aérea, Levanto el cuento, los nosegrabiles, de unos dos cibiles, invitados, que además nos había pasto en el famoso doctor, que está mencionando en el otro cuarto, que era el gran conocimiento, el concepto, el club eran, los grupos muy grandes, de unos electrones, de tipo de hospital, que después hubo familia, y su bici, y después de ayer pintaban los rituales morón, aromar, y la mujer no obligaba a ella, ¿no? y el conocimiento de que el grupo de Palau Felic se compone de dos grupos importantes, civiles y militares. El grupo militar es la de la Suda Regada de Paraná, que tiene una información de antillapélicos de fotográficos, donde están arribados desde el ejército de la comiença de la Comunidad, en ese grupo se murió ligados, pasó a ser un suelo de grupo, con puestos para romperes los puestos de civiles, embostados y militares en la que están superando. Hemos desplegado el Dr. Cuarto, y va a pesar de diferentes fuerzas a diferentes bases. En el caso, en el ejemplo, la madurez de nosotros fuimos desplegados el Dr. Cuarto hacia el lugar de Nadal y posterior, mi base fue principalmente el cambio de Allemus, la cual se operaba con los aviones aerostales, en especial, y volábamos el primero de Allemus, cuartos afluidos y deseados, ¿cierto? Haciendo trabajo personal, elementos en parte, y, este, parte importante que era, digamos, lo que era la relación hacia adentro del mar, tratando de, claro, encontrar elementos que pudieran, sospechar una sensibilidad, sensibilidad, no ser guantos, en todo este, no oportunidades, tanto con un señor, el señor Juan Carlos Campos, que muchos conocen, de los paisajeos de los submarinos, cuantos naturales con los submarinos, o sea, fueron, fueron, este, tareas de diversificación muy importantes, que muchos años después, uno se puso a pensar, este, lo peligroso que era entrar en el mar, 200, 300 kilómetros, 400 kilómetros o más, y volver, ¿cierto? con el miedo de que cualquiera de las patria que nos identificaban en la data, que hacían cuenta que era un botón y quedaban nada, ¿no? Creo que, todos hicimos un solo pensamiento, ¿cierto? O sea, un sentimiento de responsabilidad, de morir a la patria, y de cumplimiento alrededor del deber, que si bien nosotros, al ser civiles, nuestra, nuestra, nuestra presencia, y no es la única cosa, ¿no? ¿cierto? Creo que, sobre todo, diferentes puntos o cargos que tuvimos que hacer cada uno de nosotros, que es la manera que tuvimos que hacer. Y yo creo que nadie duró luego, prácticamente. Yo recuerdo los pilotos civiles que se miraron, yo recuerdo que eran más chicos de San José Cuelas, pero fueron los dos o tres que han argumentado diferentes motivos, pero creo que, en el primer concepto dijo, que no lo hacían, acá, todo lo que se le decía. Bueno, el Ecuador cumplió una visión, tiene visión muy importante, por el sector confesivo. Dicimos, de todo, que nos ordenaron, como un tratado de personal, de elementos, y formos a través de los portaportes, tratados, de cajas, que seguimos, y se miró solo, para no solo se traer la ciencia, pero yo digo, que son, en poletas, por las bonas. Pero, por ejemplo, el bosque es solo, y eso es oficial, en cuarentena. Esa es la historia de la caja, también. Pero bueno, hicieron muchísimas tareas, la verdad, es muy importante, y, ustedes, pues, digamos, trabajan en Sevilla, en la legislación, en el sobrevuelo, en el caramidado, sino que, bueno, vino el tribunal, por parte, de la guerra, en el cual, todos estemos muy afrontados, y pasaron, varios años, durante, en la época del conflicto, uno de los salones, que tuvo, mucha participación, fue grande, y, principalmente, con el co-gol, cuando el conflicto, era la verdad, que estaba dando. La verdad, la verdad, se lo daba, estaba en un tipo, estaba de acuerdo, un dios, que era con esta isla, y, bueno, esa época, la gente lo compró, entonces, se lo usaba, siempre, el mundo, y, en esa época, la otra vez, que tenía que ser amable. Pasaron muchos años, construyó el conflicto, este, y ese avión, fue comprado, por un señor, muy amigo mío, Martín Rapal, y, creo que, en 2009, en 2009, hicimos, el primer duro, a las primas, en el avión, en el avión, este hombre, por su condición, su trabajo, casi, tiene cierta, cierta conexión, con, de la bajada inglesa, y, a ver, eso, nos, nos, los ingleses, a abordar, no así, este, el comodoro, todo listo para salir, este, el flujo social de la salida, como, no lo estaba a cargo, ahí, con todos los que vieran, el tribunal, de ninguna forma, era muy difícil, y, nosotros, vamos a la vida, no la vida, no se muestra, si, entonces, tenemos, esta desacción, que nos quede, no, porque, tiene que ser, a través de la cancillería, la cancillería, no, porque, yo, la cancillería, supecamente, que es el, un gran desbueno, como se fueron, como si volviera usted, si hiciera un gran desbueno, y se le va, voy a rozar un vuelo, pero, no, era una vacina, se le fue la vacina, pero, pero, después de muchas discusiones, logramos ir, en esa oportunidad, ahí, que tuvo un conocimiento, un señor, con el señor, con el señor, con el señor, con el señor, que suelen hacer con Jorge, este puedes ver, es un dibujo, es un, medio, que él fue, arquitectizado, porque el tipo, está casado, una mujer, con la señora, del pergamino, pero, pero, y él, y él, vía el turismo, así que, a través de Ston, nos hicieron muy amigos, bueno, publicó, 35 veces, a Malvinas. Y frente a vuelos, inclusive, tenemos hecho dos vuelos con el aerostar directamente en Malvinas, uno con Malvinas contra el puerto y uno con Malvinas afuera. Un vuelo interesante casi si entró en hace pico. Pero bueno, hablando de todo eso, tuve oportunidad de traer ciertas partes que normalmente no se pueden traer si uno sale en un vuelo de Malvinas a través de la línea, a través de Montglese, que es el puerto, digamos, militar, que no queda la línea aérea, no se puede sacar nada. Yo a través de esa línea en particular, y sabiendo de este hombre, que yo no iba a hacer ninguna cosa extraña, pude recatar jefas, pastas, por eso usted la va a dar, porque lo de acá, con la identificación de los que yo pude recatar, como John Garza de Medellín, los que van a estar resaludados, parte de los encontros, parte de todo. Inclusive, estuve en Port Howard, en un pequeño museo, chiquito, está en el asiento de Jorge Zen. Bueno, él dice, cuando fue rescatado todo, yo tengo una foto, absolutamente la tengo acá, a Buenos Aires, yo espero que le metiera a Jorge ahí en San Fernando. Está en el asiento, creo que está en el asiento. ¿Eh? Está en el asiento. Está allá en Pascobal, está. Sí, está. Y Jorge nunca lo vio. Yo cuando me metí a un asiento, pero no puedo decir que vos tenías la foto en el asiento. A través de este hombre que está en mí, pudimos hacer un recorrido bastante importante, diferente de ese año que tenía un objeto. Pero bueno, quiero rescatar una cosa muy importante. Fue la participación, digamos, de todo el grupo civil que conformó el escuadrón Fénix. Gracias a técnicos, pilotos, mecánicos, todos, 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 con un espíritu muy grande, muy grande colaboración. Este, ser de los instrumentos, ser de los instrumentos, ser de los instrumentos, ser de los instrumentos en el frente, ser de los instrumentos en el país, ser de los instrumentos en el país, la zona de la costa, ser de los instrumentos en el campo de la Lavia, el campo de San Julián. Tuvo oportunidad de hacer varios juegos de desconocimiento también, con el señor, ¿cómo se llama? El comandante de Ucrania, que tenía una estima, ¿Consalo? ¿Consalo? ¿O no hizo? No, 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 no. ¿Consalo qué? ¿Consalo Pils? Sí, Consalo. Que tenía el estima, sí, el bravo en el suizo. Claro. Fue de varias veces con él también. Una persona muy agradable, con nombre de muchísimos conocimientos. Y Pils Cero, que le voy a decir otra cosa. Dentro de lo que es el escuadrón Fénix, resulta que se incorporan dos pilotos ingleses. ¿Cómo lo hicieron? Dos pilotos ingleses. Dos pilotos que habían estado muy jóvenes en la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente llegan a Argentina con sus familias. Y empiezan a ver diferentes empresas. ¿Cierto? En el momento del conflicto, fue que ya nos convocan a todos nosotros. Esta gente también lo debe de sugerar. No se sugería. Y en parte de algún momento, Tito Whittington y el otro era de... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Jimmy Hart. Jimmy Hart. Dos pilotos ingleses que incluyeron. y agarramos a nosotros lo tal de hacer algo contra la tacha y para hacer un tipo de cosas. O sea, fíjense que en periodo hubo gente que íbamos a ser totalmente extranjera, sin embargo operaron como superaron en más pasturetas de todos nosotros. Bueno, es un poco una relación chica lo que se robó a Freix, pero después necesito el medio produjo para crecer. Por suerte los tenemos también a Carlos acá, mi compañero mío. Nuestro jornalismo en este momento se encuentra en la segunda obligada de Paraná. También estamos haciendo suficientes actos operativos altos. Recuerden que el día de ayer se conmemora el día de la creación del cuadro Fénix, en el cual la Fuerza Aérea lo reconoce como unidad operativa de la Fuerza Aérea. Porque hasta ahí era como bueno, si ustedes estuvieron ahí, pero bueno, o sea, sin embargo creo que el cuadro Fénix, en diferentes formas y con diferentes tipos de aviones, que a partir de a veces no tienen nada que ver con lo que era la parte no movilitar, sin embargo se cumplieron misiones muy importantes. y siempre reunados en algo muy importante que era la unión entre todos. Yo tengo experiencias también, después de pasar los años un poco como que se litiga todo eso, pero tengo experiencias muy difíciles porque tanto nos hallemos, estamos en pleno conflicto, y nosotros estamos juntos con todos los retos, los pilotos cazadores, todos en las pistas, pero estamos todos juntos ahí. Y convivíamos en ejaciones oficiales, y bueno, era una convivencia permanentemente. Al otro día se iban dos, tres o cuatro pilotos a cuatro, despegaban, y a la vuelta pegábamos una hora y media, dos horas, y a la vez que no volvía, o sea, fue a largo, había viajado. Y volvieron los pilotos, y el Chespa y el Furano, no, 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 no bajaron. Fue muy doloroso, te digo que, a veces cuesta decirlo, pero hemos, pasamos puestos con ti, tenemos que buscar algunos grados, parados ahí en las pistas, y decimos, pero no puede ser, ¿cómo? Sí, no bajaron, sí, no lo llevaron. Y pasamos a esto muy difíciles. Si bien nos tuvimos un momento, digamos, en la guerra sí en sí, digamos, entre el caragol de la batalla, pero creo que todos sentimos un, unos sentimientos muy grandes por lo que pasaba, lo que sucedió a nuestro alrededor, porque era una invencia diaria con toda esa gente, que eran los cazadores, o la gente que estaba, digamos, como los bombarderos, o en el caso del cará, o de los ejércoles, toda gente que se convivía, digamos, sin credir, digamos, si eran militados, civil, o qué es lo que era. Entonces, lo que era, la información de los cuatro pilotos para la Fuerza Aérea, era algo muy importante. Considerando que eso se inició, Ustedes recuerdan, en los dos más grandes, que en el año 77 o 78, en la posible conquista con Chile, se empezó a, a empezar a organizar lo que sería el Palón Fénix, que estando en nuestro acuerdo, oí desconectaba en el taller del Papa de Julio, pero bueno, se empezaron a matizar, unos anteriores inmortales aztecas, donde había los 52 tesoros que sufrió ese tipo, para poner unas coqueras, y van por las alas, y fue, este, tratar de avanzar sobre el pechilero. Gracias a Dios, el preso del Bama, después que hubo una nada, y se sufrió todo. Fue, digamos, como, el comienzo, donde comenzó a gestarse el Palón Fénix, el cual después, en el 82, se termina de armar, este, ya le damos un unión de operación, especialmente en el comisionado de la Fuerza Aérea. Así es, bueno, es un poco el resumen de todo lo que me tocó pedir, este, estoy muy orgulloso de lo que pude hacer, estoy muy contento, y muy orgulloso de todos mis compañeros, la gente de la Fuerza Aérea, todos los oficiales, suficiales, en el caso de la señora también, a veces una orgullosa de tenerla, esta forma de compañera, este, y, es un reconocimiento que, día a día, a pesar de que pasan los años, uno siente de que, hay un reconocimiento mayor, y un gran, un fervor por Malvinas, eh, creo lo importante, es que lo que se está haciendo, transmitiendo para más generaciones, es que no se vaya a costar, porque, creo que costó muchas vidas, o mucho esfuerzo por parte de todos, creo que el país, se puso a la, a la par, para ayudar con este Malvinas, y, lo ideal sería que eso, la gente no se pierda, y se continúa a través de la, de la muchachada joven, que nos va a poder seguir adelante. y, bueno, esto es todo para decir, no se si quieras hacer las preguntas, este, siento muy emocionado, con esto, pero bueno, es, creo que, me surge así, Pepe, cuantos aviones, recordar, que hayan utilizado, si, y, los tal, había 8, y, yo le he venido, los, entre 35 y 40, entre, entre, entre los, que tuvo Comandem, con su bici, aéreo, 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 los, entre, más, el mérgida, aahíferos alianza, y, bueno, a partir de ese frente, la de Panzaella. ¿Por qué no vi? Sí, unos 35, 40, hubo mucha gente. ¿Cuál era lo que hacía con el libertad? ¿Llegaron a hacer impulsión en el mar? Sí, permanentemente Sí, yo tengo inclusive fotos Tengo una foto con este Rodolfo Caballín, el moncito hace Bueno, con el abaní Tengo una foto de la libertad Inclusive, acuérdate de uno de los vuelos Cuando lo detenido era un pequeño expulso Alguien, el comodoro De lo que eran los luches de ataque Con las chimeneas y eso Pero a esa velocidad que había habido No se están nudos Es que se presentaron Eso Y bueno, lo bueno Lo que pasa es que fue muy difícil En un momento sacar fotos Están totalmente fluidos Saben, los que no se puede acercar Y que se sacaban así Medio ocultos Y tenemos fotos que se han ido perdiendo Con el tiempo La mitad de un punto de esas cosas Que se vamos perdiendo Nosotros hicimos un sobrebueno Que cuando veas que Pero yo siempre era un luches que podía ser Este, digamos, enemigo Que pasamos abajo del casco El casco quedaba así altísimo Nosotros entramos al lado de un lado Con el avión y le damos la vuelta Con el avión y le damos la vuelta A ver que me mantiene Que era un luches cargueros Y acá no se sentí Pero vimos, vimos muchas cosas Pero en el momento Hacíamos mucho tiempo Crecíamos 300 o 400 Que no queríamos saber Y tengo un anécdito Que a lo mejor les va a contar Inclusive Pasaron muchos años Y después aparezco en este libro Libre de inglés Aparezco yo Justo con un compañero nuestro Carlos Docente Y cada uno hace Aparezco acá Estando en pleno confinito Estábamos en gallegos Y se había acoplado A nosotros un chico de voluntario Un chico, un muchacho Afecho de obreja Era un piloto que va Y se estaba con mucha presencia Y se fue a este debo Estar con nosotros Entonces el chico estaba con nosotros Y ayudaba para percargar los sabios Al cargar con tibes Y empezó a volar con nosotros Inclusive le dijo Un curso de promotora El chico de tibes Y en una de esas Un día Dijimos Mi papá tenía una especie De un mercadito Que no era ahí En el pueblo gallego Y le dijo Che, ¿puedes decir a tu padre? ¿Puedes decirlo? ¿Hizo algo? 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 Y el chico de tibes Al otro día Se aparece ¿Hizo algo? Entonces Lo que conocen del sur Yo he visto un ejemplo Una base aérea No era madera Ni casualidad ¿Y qué pasa? Yo había visto un ejemplo Que él sabe perfectamente Había unas maquetas De los miras De los tatuatos Que eran también De madera terciada Con unas ruedas de caratillas Y todos los días Se sacaban con un tractor Desde los brincones De los angares Se ponían al costo A la pista Para que cuando pasaba El sartel tepia Que eran dos maquetas Tanto llevar y traer La mitad de la parota Tener a los angares Dijo Che Si aquí hubo Me hace una ley De hecho Que hubiera hacer eso Y después Hacemos una parrilla De conjudismo Nos vamos a hacer Una sabita ahí Un chorizo Y habrán pasado En medio de ahora No hay ninguna Que me la he estado De la base Aparece el promedor Rodón Bueno Demasi es que Si él le dijo Están todos Justiciados Acá lo vamos a expulsar A todos Me acuerdo Siempre Me dice Me comenta Ustedes son los delincuentes El humo no puede Delatarle al enemigo Y le digo Señor Perdóneme Están muchos Cientos kilómetros Dejar Este ¿Cómo no puede Ver el humo? Bueno No importa No Ustedes Paguen Todo Esto se terminó Vaya Para la base Ya está ¿Qué podemos hacer Ahora? Ya está Están los chorizos Están los chorizos Están los chorizos Están los chorizos Vamos con nosotros Nos vamos a poder Levantamos todos Juan Juan Espera A ver Ya me pasa mucho Es un terreno Es un terreno Había llegado Había llegado Este Carlos Coselli De los pilotos Con el de la hostal Que era de radio privadaria De una emisión De Ushuaia De una emisión Ushuaia o grande Y llega Y dijo Muchachos Mire lo que traje Y dice Acá si el pico Decía Daje una botella De mal Ushuaia Hacía un frío Hacía un frío Hermano Dente de vida El frío que hacía Bueno Abrimos la botella De conclusión Inclusive tengo fotos Grabaron Que he perdido muchas Este Lo que hicimos Fue sacar De arriba De la sala De los alumnos Y llenos Para echar un poco El repaso Y tomar un pulque Y dijimos Señor Brindemos por la patria Que por determinado Me está infando Bueno No sé Tengo una historia Por el comodoro Godoni Como que Están todos presos Y vamos a saber Pasan muchos años Y en una oportunidad De la sede A Saraina Estamos en la famosa Taberna del Globo Que me deja Están listos hoy Este Charlando ahí Y me dice Tom Que transmite Te dice Lo mismo Espejo Se dice En los ingleses Acá Tenéis que ver Unos 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 Sobre anécdotas De maldinas Clipsas Dice No quieres decirle algo Hasta hacerla una vez Pero mirá La iglesia No es tan bueno No es tan bueno Pero no acabe Si yo te ayudo Si hermano Nos puso a hablar con los niños Que nos explico así Y después me teníamos que Estaban grabando todo No me dijeron nada Nos quedó así Pasó muchos años Nosotros nos volvimos Entonces yo le había llevado A dar una estatua De la iglesia De Luján En la situación De Padre Félix En nuestra presentación En Malvinas De Padre Félix Y ahora Dos meses Fue un día acá En la rodilla Me tiene En la engarete A un hombre Y me se me dio Dos paquetes De ingrante No para dos Y para mí Dice Te invito a comer algo A dar el ente grande Del tanque Fui un baile Lo vimos Y era el libro este En el cual A través del relato mío Fui un poco lo que se hizo En su momento Y la anécdota de El asado Para el comodoro O sea que bueno A nivel mundial Y a través de De que estamos Tiene gente también Milieto En Estados Unidos Y la terácia De que se han recorrado De conocimiento del Ecuador Patentemente ya es Concierto Así que bueno Son muchas cosas Pasaron muchos años Está toda la gente Hay un tema Un tema importante En el nacimiento del Ecuador En la plaza De la obra de Malvinas Como comentó Alguien de Longar Alguien de Longar Siempre fue Como que La cuna De el nacimiento del Ecuador Dada su cercanía Con el aeropuerto De los cuatro Como lo hicieron O lo hicieron Como que pasan los años Y Todo se va Y en pan Y en pan Con sus hombres Como pasa En todos los lados El nacimiento Desapareciendo Los ánimos Van bajando Y Unas veces Se hace cansa Pero bueno El espíritu está Y la realidad Es que Lo tenemos Todos nosotros De mantener Vivo El espíritu En la vida Estable Discusión Usted Si quiere Dependen un poco Todo esto Tengo Muy buenas fotos Si tengo una foto ¿Querés pasar una foto? Si Si señor Usted me dice La tenés en el pen drive Puse el pen drive Así que Esperate que Entramos Es que No construir Poder cruzar El de techo A sacarnos Usar toda la isla Hasta otra Pública La parte más cercana Al de techo Y Este Voy a sacar Muchísimas fotos De los tres marinas Para los que no conocen El significado Es involuntario Así Pero Es interesante Creo que Su sentimiento En todos nosotros Ha crecido Muchísimo Lo que tuve A su momento Tenía Dos mil habitantes Ahora bien Más de cuatro mil habitantes Y también Tuve oportunidad Seguramente ¿Cuál que hay que hablar? ¿Eh? ¿Cuál que hay que hablar? Dos que dicen Fáclam Cuña del 2009 Más del 2009 Y hoy Cualquiera dos Cualquiera dos No 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 Este es el avión Este es el avión Este se le va a botar Estamos ahí Estable En la Argentina Esta es la misma Esta es la misma Desde Islander Que es una empresa Hacemos Pairas Es Falkland Island Airsearch Es un lugar en esa recorrida a un ciclante a esos esa es la esquina esa es la esquina esa es la esquina esa es la esquina esa ahí cuando se sale del aeropuerto hacia el pueblo hay una pequeña playa en pleno invierno se hace un acto se hace mucha parte en pleno invierno es que larganse al agua y te queda con una morgata ahí prendida una mesa de rumbo general para que sobrevive esa es la que sería la playa en pleno invierno aunque plantearse al agua es de casualidad eso es la de los aeropuertos en iglesias hay que tener bastante coraje están en el corte del mercado un poco aquí si estás impedido estás impedido esto tiene que ser Commandos Ahí están las cocinas que están ahí en arriba, que son las que no dan los chinos, son las cocinas de ejército, donde están ahí las bases nuestras, de esos que están a los lados, así como están cerrados en el interior, están así. Gracias. 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 en esta le voy a contar porque también ha gustado porque no creo que le damos pero con presión de los chicos hasta ahí también nos escuchó la pesca fuimos a pescar y le digo a la iglesia que va a nosotros a los arros con algo que está inestisable y hay truchas no podemos ir a la presencia con el tener el dolor entonces el mismo nos hacía un día con la limón robert estamos hablando una desolación un viento, un frío así nos vamos a un lugar así abajo en un arroyo y se vuelve a la dejo acá a las 4 y se desacen a las 11 de la noche y me he colocado le digo al tiempo a mis medios por favor le digo vamos a ver esto es un plato el tiempo se va este tiempo a todos estos chicos a partir que fuera el gran chino nos bajamos así como a la vaca por el trastado de la ladera del arroyo todo el malo un frío así que cuidado yo hago un término para tomar unos mates y empezamos a pescar con las chiquitas chicas a tener el arroyo y sacamos unas chiquitas chicas que no podemos volver a hacer y decimos así que veníamos con unos 20 tiramentos y yo quedaré del gramo del arroyo bajo un cable y entraba al lado y yo digo no puede ser un cable acá para qué estar pescada porque hay gente chicos sobre todo estaba bastante grande pero estaba más allá de vuelta y le digo pero hasta cuando le das un cable así le das un cable y aparece este caldero vamos a mirar ¡Oh, oh, oh! Escuchame, pará. No te muevas. Pero así como está, la pesadilla está más casi, me acuerdo de que se ve la linda del carro. Así hicimos así. Así hicimos el carro. Lo vimos, estaba acá acumulado. Salimos arriba, nos soltamos arriba, nos juntamos los dos, no podíamos matarnos. Nos impusimos las camperas ahí enfrente, cuando tomamos el agua caliente, ¿no? No nos maten el tema de un agumorado caliente, yo decía siete millones de moríes, morimos acá. Cuatro, cuatro, cinco, seis, 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 seis. ¿Vos sos? Un hache de pie, ¿no? Tiraste acá, digo, pero no me maté. Nosotros venimos mil días desde estas caminadas. Dicen, normalmente nos esperamos, porque las ovejas van andando para y vuelan mediando la oveja. Dicen que entonces, pero es un campo final, pero nosotros también hemos medido que la dos estábamos también desde que, La verdad es que en vez de casualidad, pero yo no sé si ya la habían sacado, nadie había sacado nada, tal vez así que todavía hoy en día, la mayoría de los lugares están todos sacados, las marcaciones entran así. Ha sido así, pero bueno, eso también me trata de hacer otra invadida de qué pases a ver. Este es el boom, ¿no? Este es la minería. Sí. ¿Qué va a ser? 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 Es el periodo de verdad, ¿eh? Porque eso no es tan fácil. Es el nombre de las marinas, no es tan fácil. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? No, no. ¿Qué va a ser? No, no. No. Gracias. En el vuelo. Sí, tanto uno va desde, digamos, de antes de Comodoro. Han estado bien bastante. Antes de que uno alcance a ver las ruedas islas, tienen que hacer una cantidad de peñascos en el mar, que tienen los peglotes de piedra, que están sobre todo con pingüinos y pajarracos. O sea, mucho antes se aparecen muchísimos ciclotes. No, pero son peñascos que están en el medio del mar, que siempre ante una emergencia, que se van a desabotar los daquiles. Antes de ver a las islas, es crear bastante información. Y claro, no se va a la vuelta de estar fijando las islas, si es que está visual. Pero a veces, los vuelos se hacen prácticamente y no tienen ese fragmento. Solamente una oportunidad, hicimos un vuelo incremental total, que tuvimos que atravesar en la base militar, que tiene las ruedas hasta el piso. Cuando volvemos a ver en Inglaterra, el equipo no tiene opción de volverlo. Si no, tendría que irse a Comodoro o a Galete. Entonces, la base está preparada para estar cero, cero. No por tener trabajo nosotros, prácticamente cero a nivel, no impreza. Usted parece que se cruza en Chile, ¿no? No, ese se cruza ahí, es el San Carlos. El techo de San Carlos. ¿Qué es lo que se refería a la isla que está más cerca del continente? Sí. No, no, no. 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 de un tipo, yo lo sé en la 172, de los modernos, eh, que tenía rotas para brisas. El tipo tenía un tinglado y dijo, mira, en las dos partes del tinglado se resté en para brisas, no la rima, no son más si se lo quiere llevar. Yo me dice, loco. Y dije, yo estaba con Martín, le digo, che, digo, ahora va a aparecer. Le digo, che, ¿cómo va a aparecer en marcha? Dice, ¿verdad? Que es el cacharro, viste? Y bueno, y resultó el pala. Se subió, viste, te dio un par de inyecciones de primer, no tenía batería, nada. Digo, tal vez le dices una planta sin contacto, te ponemos en contacto, ¿no? Arrancó perfecto. Lo reciente estaba así, yo así. Digo, el último. Y está, dijo, ¿qué hacemos? Y me dejaron ahí, es que me quedaron, era imposible traerlo. Esas son las instalaciones de un amigo nuestro. Los tipos tienen 10.000 ovejas. Y ahí trabaja la mujer, la hija, la mujer, todo el mundo trabaja ahí, cuando llegué a la época esquina. Es el que quiere enseñar. Es el que tenía la parte de la que han enseñado. Es el tomo. Y tenía puesto un escudo brasilero. Le digo, ¿podrías ponerse el escudo argentino? No, no, dijo, no puedo. No, bueno. Ahí está, ahí está el. Ahí está el cerrito, ¿ves? Me hacen la navegación de la escuela, se ven como... ¿Pero está automático o todo? ¿Pero está automático? ¿Pero está automático? ¿No? No. 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 ¡Gracias! 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 Este es un pequeño museo que ya no hay. Cusupo esta parte del chat de los 48. Que sea... ¿Cómo dice? Para que este pueblo pueda ver acá. La parte. Parte del... En los 48. Gracias. 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 O sea, para no entender nada más, ya más o menos el que ve, claro que es el cuadro Félix, creo que va a tener muchas cosas más para explicar, pero bueno, un poco de esa emoción. Pero creo que el cuadro cumplió una función muy importante, creo que la siguen cumpliendo porque realmente dentro de lo que tenemos, porque estamos en mis pichones de la impunidad todavía, que se ha visto ya en adelante, que se siga manteniendo esa llama para que no se apague. Tratamos de que también digamos que se mantenga a través de la gente, por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, tengo mi hijo que había conmigo, que se iba a acercarnos, que hay una receta. Y tratamos de que no se siga manteniendo. Tengo un ejemplo del caso también hoy que me acompañó, mi amigo Fernando Pucheta, que es el director del colegio que era en el Noto Cuatro, que también dice una vez sobre los alumnos, que parece mentira, pero el hecho de que una persona como él, puede acompañar y transmitir un poco todas estas diferencias a los sitios, incluso se va a la retransmitiendo. La gente, la gente nunca va a ir en Paraná, también. Todo eso es un agregado permanente del Ecuador tratando de colaborar con los alumnos, que parece que estamos en la fuerza aérea, a lo diferente subida de la fuerza. Creo que el aporte de todos nosotros es muy importante para mantener el nuevo alumno a las llamas de Malvinas, y la práctica de las cosas no pasan desapercibidas porque hubo mucha gente con muertas, hubo muchos heridos, hubo mucha gente suicidada posterior, pero la señora lo sabe muy bien. Fue muy doloroso. Lo que nos tocó estar así, como que antes, convirtiendo con los primeros cazadores, que la gente no volvía y después, de peso, se pone, no es tan fácil. Me parece fácil, pasan los años y de peso, no lo vemos, ciertas cosas van pasando, pero siempre me queda esa pobreza que se trató muy bien en ese momento. Por eso es lo que creo que a través de todos nosotros, mantenemos esta inteligencia y porque se está dependiendo, es muy importante, no ser un pequeño itinerante que tengo yo, no es para ser agradable de nada, sino para que la gente general vea lo que llaman cosas como, y yo recaté, y todas esas empresas quieren, porque ellos no quieren que nadie toque nada, está todo lo que hay, pepa, palillera, hace 40 años, 40 años ahora, y está todo ahí, y nadie está llevando de peso con nada. Todo está ahí, todo su momento, y yo por suerte, gracias a este ambiente, todo el momento en todo, que sabe, yo no voy a empezar, en tan pequeñas cosas, en las cuales también, para que ustedes, después te van a ayudar para que la gente, a ver en la comunidad, pues estos son sus partísimos. Aparte, están bien identificadas, entonces le van a poder ver, a una de las piezas, voy a identificar, voy a identificar, voy a ver, 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 y voy a ver, en el mercado, por el sistema, aparte de la construcción de, antihielos del motor, ¿cierto? Inclusive, antes acá, de la playa de Darwin, ¿cierto? Entonces, esto es parte, aquel en el abuelo que debe haber deformado la base, realmente, realmente, o sea, es muy buena información, que te vamos a tirar hacia el siguiente pequeño museo, ¿eh? Bueno, nada más, les deseo muchas gracias a todos. Aplausos Ahora, los que quieran ver las partes, los que quieran acá con PSBB, les explican, cuando terminen de ver, abajo, ahí en la frente, a Freixente, a su repito, a solito, para explicar algo, antes de irse, si quieren, si no, cuando quieren, les damos. Eh, permíteme un segundito, Flaco, no se va, no se va, no se va. Eh, yo, yo soy el presidente de la Sociedad Argentina de Educación, y, yo simplemente quiero, quiero dejar de manifiesto que los que expusieron, Roberto, Liliana, Eze, Luis, eh, fueron invitados para, para que nos transmitan sus enseñanzas, sus experiencias, pero si notaron, si notaron y percibieron, también nos transmitieron un sentimiento. Y ese sentimiento es el que, Pepe, Luis, Liliana, Roberto, lo dejaron, trasfuntado. Yo quiero agradecer también al señor Carlos de Piagas, porque desde hace más de seis años, esto que ustedes están viendo acá, lo hacemos todos los años. Todos los años, Carlos se toma la molestia de llamar a cada uno de los participantes que tuvieran algo que ver en esa gesta de Malvinas, para que nos transmitan esto que estamos diciendo, que son las experiencias, los sentimientos. para que, como dice Pepe, la intención nuestra es que no se apague esta llama. Hoy somos pocos, pero yo en este salón he visto gente parada en el pasillo. que no se apague esta llama, porque la intención nuestra es que esto estature, y que las generaciones nuevas sepan lo que han hecho estas personas. Hace muchos años me presentaron un veterano de la guerra de Malvinas, y yo me acuerdo que después de que me presentaron, que me lo presentaron, yo le dije, usted es un héroe. y no me lo voy a olvidar nunca. Le dije, no se equivoque mi amigo. Los héroes quedaron en las islas. Y me emocionó, porque yo también fui un voluntario de los jóvenes. Yo no fui a ayudar, pero yo lo llevo adentro a todo esto que tratan de transmitir a estas personas y plantas otras. Allá hay héroes que nos están enterando. Y acá hay gente que sigue diciendo lo que pasó. Y acá hay talados, como Carlitos, que tratan de que no se apague esta llama. Y mientras podamos hacerlo, la sociedad argentina va a seguir manteniendo. Así que yo simplemente les agradezco ellos y, como digo, Carlitos, los esperamos con mucho el sombra. Muchas gracias. Gracias por estar. Y sobre todo, lo que dijo el chino. Bueno, por más que ellos no se pongan ese monte, para nosotros no son héroes. Porque hicieron algo por arriba de lo que hay que hacer. Y tienen la humildad y la sencillez de que si uno no les pide, no vienen. Así que, gracias. Y las gracias por estar con el pueblo. Aplausos. 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 Gracias por venir, gracias por estar. Siempre gracias por solo. Bueno, el resto Los esperamos abajo Disculpen Los maleductados A ver las cosas Yo me voy a chequear No, no, no 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 No me puedo tener un casco De puta madre Yo pensé que vos me lo ibas a traer Me lo traigo con la esposa Te digo que el casco de allá No me tira, no me tira Yo le mandé algunas, eh Yo le mandé algunas, eh Yo le mandé algunas, eh Gracias. 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 La 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 y que te quiero llevar al espacio de víctima y a alguien que no recita que te abusaron que vos esto que vos sufriste que vos... y eso no me interesa pero aparte es algo que nos pasita poco con eso no fue el único programa que fui fue uno el año pasado de Guillermo Lino en la mañana pero con la comisión esa de que no buscaron utilizar porque yo no considero ningún hábito en esto a mi nadie me llegó a nada y me molesta viste con esta historia del femenino y la política pero prácticamente servís si sos víctima ¿entendés? y realmente yo hacé muchas cosas para llegar a lo que lees es decir, vos imaginaste que yo estudié primero no había mujeres militares en esa época yo estudié al mismo tiempo estudié enfermería estudié veterinaria en la enfermería eran el 90% mujeres y 10% varones al mismo tiempo en veterinaria eran 90% varones y 10% varones quise ser por la parte y no me dejaron porque era mujer entonces viste todas esas cosas hacen que vos valorices otras cosas y de repente a mi a esto yo nunca me sentí víctima yo digo capaz que nací un poco fuera de época porque me hubiera gustado hacer cosas que en esa época me costó más claro pero en ese curso por ejemplo yo era scout en esa época no había scout mujeres eran boy scout y yo no le hice como guía argentina que era la rama femenina de los boy scout pero con un adulto cada uno lo mena por lo men y la mena por la mena entonces de repente entender todo eso a la a el que vive ahora le cuesta de la lavada entonces dice no, porque vos sos una víctima no soy víctima de nada es así exactamente era así es así es así es así todo fue digamos cambiando a veces no está para bien porque yo la verdad que eso es el feminismo uno le voy a contar para bien yo siempre digo el feminismo él sirve si es para demostrar que sos igual o mejor no para conseguir cosas si es lo peor ¿entendés? porque no está bien así no entiendo así yo creo que podemos demostrar que podemos hacer las cosas bien y no necesitamos escudarnos en el feminismo para decir que las podemos hacer bueno así que por ese motivo en general voy a toda la radio madilera sí eso sí voy pero no mucho a las otras radios porque están siempre con esa obsesión de problemas de paz de paz de paz de paz de paz no me hicieron nada yo hice lo que tenía que hacer para lo que estaba preparando ¿entendés? pero vos fíjate que cuando habla de la de comodoro que en realidad yo estaba ahí también no es verdad lo que dice y a mí eso me duele un montón porque entonces ¿qué pasa? la gente me incluye en eso y no es verdad porque justamente las que hablan de la de comodoro son las que tuvieron en la vida y en la vida no pasaba nada ¿y cosas con ustedes? por ejemplo que se abusaba de ella que eh la maltrataba y que bueno no es verdad no es verdad nada me parece que cada uno hizo lo que debió hacer en su lugar y es muy probable que cada uno metiera su experiencia pero que vos no te quieras meter en la experiencia del otro y eso es lo que me molesta porque no se puede comparar ella con el soldado que estuvo en la calchera o con los pilotos que se arribaron a mirándole el tiempo ¿entendés? entonces eso es lo que yo no puedo entender bueno vamos bueno la verdad que la experiencia impresionante y impresionante ahora digo yo más allá no se si tenía el tiempo de pensar pero digo que es frío ay si yo entiendo mirá no hay un lugar más parecido a Malina que el río grande bueno estuvimos nosotros río grande es el viento de hecho es el viento nunca ahora sí sin agarrar porque nunca la puede llegar a sacar de el cuadro de una vez no es imposible o difícil no pero lo que tenía es que funciona además lo que tenía es que era el vapor que estaba no sabía no el es que es que no 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 Yo no voy a aprender. Yo no voy a aprender.